Mi Pueblo Llegué por San Antonio de los Baños Después que una gran guerra terminó Pero el detalle universal de mi comarca natural Fue el hombre abriendo trillo en el reloj Por ese trillo viene mi canción Soy de un viejo bosque de oro maderal Que los ayeros fueron a extinguir De una taberna rústica local Que daba de beber al porvenir De un viejo manantial medicinal Que ayudaba a la sangre revivir Del surco de la veda original Y soy de la aventura de existir Guajirito soy 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 De donde me ensayé como ciclón Yo soy de la via caca en Cúrrica De la Padra Lorda Blanca en el Portón Yo soy del comeguín sin el pina Y soy de la carreta del carbón Soy de hasta donde pueda imaginar Que el otro poco soy de la ilusión Guajirito soy 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 Guajirito soy